Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videíto, vámonos con los saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros y patrocinadores del canal, mi querida Alexia Agüita de Limón, Maní Manín Melancólico y Josué Triano. Muchísimas gracias por ser miembros y patrocinadores. Saluditos a quienes nos dejaron un comentario en el último videíto. Primerísimo lugar, Victoria Melgar Jordán, William Javier y Charlie Pérez, seguidos por Raptor GMK, Ulises Vázquez Hernández, Milko, Santiago Carlos, Neryan, Dieme, Shaquiel Jaisam, Jair, Francisco García, Aniel 007, Alan Araiza, Emerson Molina, Bubito, William Coronel, Alexia, Super Pro 875 y Antonio Pich. Y bueno, mis amigos, ayer subimos videíto. Han comenzado los eventos, el mini evento divino, viaje a la montaña. Tenemos cofres de divinidad, lo que no tenemos son pases. Y tenemos por acá búsqueda del tesoro. Me parece que he gastado todas mis palitas, pero no he completado las acciones que tengo pendientes. Vamos a completarlas y de paso completamos una misión de clan que está por aquí. Recibimos siete gelatinitas. Wow, tenemos una receta legendaria. Se la vamos a dar aquí al dragoncito que está procesando. Está, no sé, lento. Creo que hice demasiadas actividades en un solo clic. Vamos a ver qué pasa. Se está tardando y ahí lo tenemos. Hito completado. Cargada de clanes. Excelente. Me parece que ni siquiera le he dado la receta. El clan completó la tarea. Efectivamente. Y algo pasó por aquí. Pero bueno, vamos a quitar esta que me cuesta trabajo. Y recoger oro de los hábitats. Ah, qué caray. Me voy a salir. Entramos nuevamente. No sé, tú lo estás viendo. No está funcionando. Ahorita regresamos entonces aquí al clan. Por lo pronto estábamos en búsqueda del tesoro. Reclamamos todo el oro disponible. Y me dice, recoge comida. Pero me parece, vamos a ver. No solamente estamos recibiendo palitas. Sí, únicamente palitas. Delicia de dragón de momento no me está contando. Entonces vamos a terminar con esto. Luego, ¿qué más me pide? Gana batallitas. Incuba dragones. Gana batallitas. Vamos para allá. Yo creo que me voy a aventar dos en la arena. Esta semanita está como dragón de la semana en la arena. El señor de la guerra. Ya lo tenemos. Creo que no hace mucha falta ganarlo. Pero sí quiero avanzar para ver si más adelante me llevo un dragoncito más. De este tipo de evento que es la arena. Estos dragoncitos se ven difíciles de derrotar. Pero parece que lo vamos a lograr. Se ve más poderoso nuestro ataque. Uy, no, se recuperó completamente del daño que le hice. Así no se puede. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ahí puedes ver que ya me está reduciendo puntos de vida considerables. Pero nosotros hacemos lo mismo. Y ya le derrotamos nuestro primer dragoncito. Se volvió a recuperar el condenado. Vaya, vaya. Mira, vamos a darle un ataque aquí de planta. Vamos a darle reposición. Aquí también nosotros nos podemos revitalizar. No nada más tú. Y ojalá podamos derrotar a Taji. Perfecto. Ya son tres dragones a uno. Se sigue recuperando. Se puso el escudo de piedra. Creo que sí me la quiere poner muy, muy complicada. Pero ya son tres dragoncitos a uno. Repito. Entonces creo que no hay mucho margen para perder. Y además ya tenemos una esencia o una furia de dragón. Que vamos a utilizar para derrotar a este dragoncito. Siempre me confundo entre Homala y Momotú. Este no lo conozco. Tal vez si fuera parte de mi equipo de batalla. Este es Momotú. Lo tendría bien identificado. Pues con esto que tiene aquí del elemento tierra. Se protege bastante bien. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Yo le voy a atacar nuevamente aquí con fuego. Para dejar secuela. Aunque es débil a fuego. Pues ya tanta secuela debería eliminarlo. Y así fue. Donatas ha sido derrotado. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, son dos batallitas en realidad. Así que vámonos a otra batallita. Esperemos ganar. Este se ve bastante sencillo. Dragones de nivel 120. Y los otros por debajo de 100. Definitivamente vamos a derrotarlos. Aquí simple y sencillamente derrotamos a los dos dragoncitos de acá. Y hemos avanzado bastante. El grabado de evasión siempre tan latoso. Vamos a ver si lo podemos derrotar. Y si no, tampoco pasa nada. Porque está echando la siesta. A gusto este dragoncito echando la siesta. Se nos va. Y vámonos a lo siguiente. Era. Ha sido derrotada. Recibimos cinco piedras. Cinco piezas del dragón de serpiente. Y búsqueda del tesoro. Ahora me dice. Incuba dos dragones. Bueno, pues tenemos por aquí un dragoncito de fuego. El cual lo podemos incubar y vender. Es una de las estrategias que usamos para tener dragoncitos disponibles. Recuerda que siempre tienes que tener tu cradero lo más desarrollado posible. Es como se puede decir. Evolucionado. No sé cuál es la palabra correcta. Pero subido de nivel. Sí. Aquí nuevamente voy a utilizar estos espacios para traerme algunos dragoncitos de tipo fuego. Que te cuestan apenas 100 moneditas de oro. Y eso está súper fácil. Súper rápido. Y con eso completamos la misión. Vámonos a. Sube de nivel a dos dragones. Y aquí tenemos a uno que le podemos dar rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y sale súper baratísimo. Bueno, con eso completamos las tareas de aquí. Yo creo que me voy a ir a abrir esas 10. Esta vez no he estado ahorrando palitas como en otros videos. Porque la última vez que hice un directito y me gasté todas las palitas. La verdad que terminé súper, súper, súper cansado. Pero aquí, mira. Ahí está el amuleto. Me quedaron únicamente tres. Si tuviera la suerte de que me tocara en el primero, estaría genial. Pero hemos visto que es totalmente aleatoria. Once amuletos. Estamos cerca de Seraphine Azul o de Fantasma Esmeralda. Me voy a llevar uno de estos dos. Definitivamente no me llevaré los que cuestan más caro. A menos que tuviera otra posibilidad. Delicia de dragón. Pues vamos a echarnos una partidita. Tenemos 1116. No podemos ver la posición hasta que terminemos el evento. Lleguemos al hito final. Así que vamos a darle de una buena vez. Llavecitas. Nadie ocupa llavecitas. Pero estas cabecillas sí que las ocupan. Movemos el dragón legendario. El épico se queda para dentro de un ratito. Y nada. No me permite mover esto. Vamos a mover este de aquí. Vamos a mover este de acá. Y vamos a ver si se puede. Sí. Podemos quitar a este. Luego quitamos a este. Llenamos este espacio. Y por aquí nos traen más de estas cosas que se ven complicadas. Quitamos este por aquí. Y el libro nos ayuda a mover una de las piezas que tenemos por acá. Perfecto. Y aquí nuevamente el librito. Esto se va para acá. Esto para acá. Y estamos avanzando en la barra de furor. Doble gorrito de bufón. Pero no me lo quiero gastar hasta que sea totalmente indispensable. Puedes ver que ahorita estamos avanzando sin tanto problema. Están saliendo bastante sencillas estas actividades. Pero mira. Igual donde me atore lo utilizaré. Perfecto. No me estoy atorando en nada. A ver si el furor también me lo dan. Así de sencillo. Aquí la primera atorada que nos damos. Porque no ocupan corona. Llave y estatuilla. Sí se ocupan ahí arriba. Así que se lo vamos a dar a este. Le damos la llave. Le damos la estatuilla. Y nos falta más por aquí. Este lo quieren por acá. Este por acá. La llave por acá. La corona también. Y nos quedamos con el libro. La estatuilla. Perfecto. Uy. Cuánto libro. Espero que me salgan dragoncitos. Que estén muertos de ganas por un libro. Bueno. Aquí tendré que utilizar uno de estos. Ya que no tengo más espacio. Y nos quedamos con tres elementos. Que afortunadamente dos se quieren por acá. Puro cristalito. Y esta estatuilla por acá. Vamos a quitar uno de los cristalitos. Y la estatuilla. Con eso podemos avanzar. Corona. Llave y libro. Lo quitamos por aquí. Y para acá quitamos este. Y nos llevamos este de aquí. Perfecto. Dragoncitos épicos. Es lo que tenemos. Estatuilla nadie me pide. Libro nadie me pide. Entonces eliminamos todo. Y gastamos a lo burro tontos. Ah no verdad. A lo burro dorbes. Vamos a ver por aquí. Y guau. Cuánta estatuilla. Estoy seguro de que ahorita que la necesite. Ni siquiera me la van a dar. Vamos a mover por acá. Muchísimas estatuillas que me piden de por aquí. De hecho no puedo mover más que una. Luego movemos este. Movemos este. Y nuevamente libro. No te la puedo creer. Todo lo que me están pidiendo. Ahí estaba la estatuilla que me están pidiendo por acá. Vamos a quitarla de aquí. Y quitamos esto de aquí. Quitamos este. Y se la damos al ancestral. Claro que sí. Sí o sí se la damos. Y el furor está terminando. Pero no me dejó hacer gran cosa. Entonces pues ahí ya se acabó la super aventura. Ahí nos dejamos. Ahorita vamos a regresar. Pero por lo pronto. Mil trescientos ochenta y nueve dragoncitos. Cuéntame tú cómo vas. Cuántos llevas. Espero que lo hayas logrado. La mazmorra eterna. Pues mira. Lo que pasa es que me gasté todo. Yendo directamente al cofer final. No he abierto cofres intermedios. Entonces te lo dejaré para el próximo videíto. Por ahora todavía no. Vámonos entonces de la mazmorra y la maratona film. Ya vi algunos anuncios. Pero necesito ver muchos más. El concurso de grabados está relativamente sencillo. Mira. Estoy viendo que no. Aquí no. Lo que tengo acá ya está completado. Sí. Muy bien. Decía que se me fue el avión completamente. En la mazmorra eterna. No. En el concurso de grabados. Pues nada. Solamente hay que recoger la llave. No tenemos energías. Y ahí vamos a la mitad. Todavía nos quedan al catorce días de evento. Entonces está súper súper bien. Vamos a abrir esto por aquí. Cerramos. ¿Y qué más tenemos? Carrera de clanes. A ver qué pasó. Mira. No me deja. Yo creo que tendré que cerrar el juego. Y tampoco recoger oro de los hábitats. Vamos a ver. No. Está complicado. Está trabado. Tendré que cerrar el juego. Y ahorita regreso. Pero no. Vamos a ver esto. Ah. Caray. Cinco piezas del dragón de. Ya se me olvidó. Cobra. Albina. Cobra pálido. Entonces bueno. Ahí está. No lo vamos a conseguir. Pero llevamos buen avance. Para llevar los cinco cofrecitos de grabado premium. Que hacen un buen paro. ¿Y qué más? Ah. Por aquí ascendimos este dragón de tipo legendario. Le damos clic. Abrimos el cofrecito. Y tenemos. Veintitrés piezas. De cada uno de estos. Del tipo bueno. El legendario. Energía. Y agüita. Bueno. Pues ascendamos a otro dragoncito. En esta ocasión. Voy a ascender a gato con botas. Es el dragón del mes pasado. Pero lo tenemos repetido. Así que. Gatito con botas. Mucha suerte. Gatito con botas. Se va. Se va. Se va. Y caray. Uy. Y no. No me fijé. Que ya había pasado el tiempo. Probablemente. No cobré algunas de las recompensas. Pero pues. Ni modo. Ya se me fue el tiempo. Que por cierto. Tengo tiempo que no abro mi cuenta de Android. Vamos a ver. En un rato. Regresar. Y a ver que alcanzamos a rascar. Listo. Con esta. Exploración de ruina. Misiones diarias. Vamos completando. Recuerda que te dan cinco puntitos de temporada. Y pues. Todo cuenta para alcanzar. Las recompensas. Y me parece. Me parece. Eso es todo. Porque como te decía. Bueno. Tengo siete pases. Vamos a ver si alcanzo a comprar por lo menos diez. Me gusta abrir. En un mínimo de diez. Y abriré el cofre inicial. Que obviamente me da uno. Ahí tenemos un pasecito de divinidad. Pobre dragoncito. Lo voy a hacer que se regrese. Todo. 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 Hasta abajo. Pero bueno. Ahí tendríamos el número nueve. De los pasecitos. Y necesito uno más de tipo común. Así que aquí me sale más barato. Me sale en treinta. Y lo compramos. Excelente. Ahí tenemos los diez pasecitos. Vamos a ver qué suerte tenemos. Yo creo que abriendo diez pasecitos. No espero muchas recompensas. Pero todo lo que me den es bueno. Abrimos el cofrecito. Bastantes piezas de divinidad. Tenemos oro. Comida. Decoraciones. Piezas de dragones. Y wow. Excelente. Hasta cinco piezas del dragón de Crono Poseidón. Creo que esta vez sí lo voy a conseguir. En el cofre de divinidad. Puedes conseguir de uno a cinco. De uno a tres. Y de uno a tres piezas. Esa es la cantidad de piezas que puedes conseguir. Han reducido mucho las probabilidades. Eso no me gusta del todo. Pero bueno. Es lo que hay. Y pues hay que sacarle provecho a lo que tengamos. Acá en los amigos. Pues enviamos regalitos a todos. Saluditos para Alex, Kenneth, José Javier, Fósforos, Ulises, Dante, DML, Dragon Master, Erika, Fred, Elena, Hover. Uy. Bastantes caras familiares. Ahora que se implementó este botoncito. Pues regalamos. Santiago Carlos. Saludito especial para ti. Bueno. Pues creo que es un videito breve. Rápido. No hay mucho que hacer. Bueno. Hay mucho que hacer. Pero más bien. Hay que ir progresando. Como yo te digo. Aquí todavía no tengo la puntuación. Déjame la cantidad de dragones felices que llevas hasta el día de hoy. Ahí en un comentario. Para darme una idea de qué tan bien o mal voy. Bueno mis amigos. Pues eso ha sido todo. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Por el momento yo me despido. Que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.